ministro de Hacienda, porque supuestamente su nombre iba a aplacar los mercados y su nombre iba a facilitar las cosas. Cuando estamos saludando ese nombramiento, mucho menos plausible de lo que se hubiera querido, al mismo tiempo que se ocurre el Banco de la República sube la tasa de interés del 6 al 7,5%, de manera que intereses disparados, una situación económica supremamente difícil y un ministro de Hacienda, que vamos a ver de dónde viene, nos parece que de la entraña es amperista, pero ya nos lo dirá un especialista, un economista y profesor universitario que está con nosotros y es nuestro amigo Luis Guillermo Vélez. Muy buenos días, doctor Vélez. Doctor Fernando Londoño, ¿cómo está? Me gusta saludarlo a usted y a su equipo de trabajo y por supuesto a todos sus oyentes. Bueno, doctor Vélez, ¿cuáles estudios se han hecho sobre el pasado de José Antonio Ocampo, ministro que fue de Ernesto Sanper Pizano, ministro de Hacienda, hombre que ha recorrido muchos lugares del mundo y que ha sido un burócrata internacional muy reconocido, pero ¿cuál es su estudio y cuáles sus conclusiones sobre este personaje, doctor Vélez? El doctor José Antonio Ocampo es un economista muy conocido en el país y se ha desempeñado pues en los distintos campos de la profesión. Ha sido, hay trabajos buenos de historia económica de Colombia, ha escrito sobre temas de temas de temas de temas de pensamiento económico y en general pues hay que decir que es un buen economista con una reputación internacional muy considerable. Ahora, es un economista con el que yo estoy de acuerdo en muy pocas cosas, estoy de acuerdo con la visión económica pues del doctor José Antonio Ocampo y es una visión pues que sí es muy acorde con la visión económica del presidente Petro y con la visión económica de economía cerrada, economías donde hay exceso de gasto, economías donde no se estimula el ahorro, economías donde es difícil que progrese la inversión. De hecho, hoy Ocampo es uno de los asesores de los miembros del Consejo Económico y Social, asesores del gobierno de Hernández en Argentina y usted sabe cómo está Argentina. Y también en su momento saludó a la llegada de Boric a Chile, al poder en Chile, con otros economistas pues de su misma escuela que aplaudió lo de Boric y Boric pues ya en pocos meses ha arruinado la economía chilena. Entonces, pues eso es Ocampo. Eso, eso, Ocampo. Viene también de la entraña samperista, ¿no es cierto? Fue ministro de Hacienda de Ernesto Samper Pisano, quien fue elegido con el dinero del narcotráfico. Ese es un dato, me parece, de no escasa importancia en el doctor Vélez. Sí, claro, abordamos ese punto. Samper tuvo tres ministros ministros de Hacienda. Guillermo Perry, ya fallecido. José Antonio Ocampo y finalmente un economista caleño, Antonio Urdinola. Esos fueron los ministros de Samper. Además, Ocampo fue también director del Departamento Nacional de Planeación. De hecho, él entra al gobierno como director del Departamento Nacional de Planeación. Cuando Perry saca la mano del Ministerio de Hacienda, Perry se aburrió con ese tema de Samper. Sacó la mano, entonces lo trasladaron a Hacienda, a José Antonio Campo. Entonces, él estuvo metido en ese gobierno unos tres años, unos tres años. Ahora, la macroeconomía, pues, del periodo de Samper es más bien regular, más bien regular, más bien regular. Esa, la economía la recibieron creciendo 5,2% anual, 5%, por allá en el 94, con un desempleo del 8,7%, y esa economía en el 98, pues, apenas creció un micérrimo 0.6%, y el desempleo llegó al 15%, cerró al 15%. La inflación estaba como en 18, 19% en ese último año, y estaba una inflación alta en todo el periodo, y dejó, dejó un déficit, un déficit fiscal grande. Esa economía cerró, el déficit fiscal empezó en el 95, en 2,3%, llegó a 3,796, 3,797, 4,7 en el 98, lo que trajo aparejado en los déficits de la balanza comercial y en la cuenta corriente, porque en buena parte de los casos, los déficits externos son consecuencias de los déficits fiscales, y eso sí, pues, es responsabilidad, pues, del gobierno. Entonces, esa es como la historia de ese periodo de San Pedro, en las cifras macroeconómicas. Doctor Vélez, la orientación ideológica en materia económica de la Cepal es bien conocida, y esto tiene que ser fundamental porque el doctor Ocampo también estuvo como personaje muy activo en la Cepal. Uno le dice en la Cepal y cree, pues, que esa es la última Coca-Cola del desierto, como dicen los jóvenes. ¿Qué nos dice usted de esa política económica que proponga la Cepal? No, no, la Cepal es el desastre. El pensamiento de la Cepal es responsable en gran medida del atraso económico de América Latina. El pensamiento de la Cepal, con pérdice, esta gente, pensamiento proteccionista, cuando va a poner este ejemplo, ¿cierto? Esto es muy interesante que la gente lo conozca. Uno habla de las economías de Corea, economías exitosas de Corea del Sur, de Taiwán, de Singapur, todas estas economías asiáticas que se disparan, creciendo, abiertas a la inversión extranjera, con vocación exportador, y crecen y desarrollan esas economías que hoy son un lujo en el contexto internacional. Esas economías en los años 50 eran unas economías que estaban casi incluso peor. El nivel de las economías latinoamericanas. Corea del Sur están en guerra, por Dios, es una guerra. Y esa economía logran crecer. Y mientras tanto, nosotros comimos la receta de la Cepal, la receta de la economía cerrada, la receta de la economía proteccionista, la receta del control de cambios, la receta... Es que aquí, la receta de la reforma agraria y de la pequeña propiedad parcelaria. Es decir, todo lo opuesto al progreso económico. En los años 50, se enfrentaron dos visiones en Colombia, 50 y 60. La visión de la economía abierta, la visión del sector privado. Usted recuerda el plan Kerry, la operación Colombia, y el plan decenal de la Cepal. Y aquí, pues, nos cayó el pensamiento Cepalino, y el pensamiento Cepalino trajo la astro, la astro la economía. Ahora, lo que viene con Ocampo y lo que viene con el gobierno de Petro es eso. Petro recoge todas esas ideas, palinas, antiviruvianas, atrasadas, y la retoma ahora con más vigor, y Ocampo, pues, va a ser el encargado, pues, del Ministerio de Hacienda de impulsar esa agenda, ¿cierto? No cabe duda ninguna de que eso es lo que nos espera. No se le puede pedir al señor Ocampo que no sea Cepalino, porque él estuvo metido en el corazón de la Cepal cuantos años. Él ha sido un burócrata internacional de esa burocracia izquierdista, proteccionista, intervencionista de Estado, de lo que inclusive hay pruebas fehacientes en la Constitución colombiana. La Constitución colombiana tiene todo un artículo dedicado a la intervención que tiene con nosotros antecedentes muy antiguos, como el de la Reforma Constitucional de 1936. El Estado intervendrá en la producción, la distribución y el consumo de los bienes. Decía la Constitución del 36, que se incorporó a la Constitución en el artículo 28 primero y después en el artículo 32. Con Ocampo vuelven todas esas cosas y todos los esfuerzos que se hicieron por ampliar la economía, por democratizarla, por liberarla, por hacer una economía capitalista de cortes que están a la vista. Usted mencionó los países asiáticos, los cuatro países asiáticos que son modelo en el mundo. Y yo me pregunto, ¿cuál es el modelo económico triunfante, exitoso, del que puede hablar este tipo de economía intervencionista y cerrada, doctor Luis Guillermo Vélez? Porque uno dice, yo quiero una economía abierta como la economía de Corea, como la economía de Taiwán, o como la de Hong Kong, o como la de China inclusive, que soporta un régimen político comunista, pero una economía abierta. ¿Ellos qué muestran? Doctor Lundonio, es que en economía buscar ser popular es muy peligroso, es muy riesgoso. Entonces, la Cepal y el pensamiento económico intervencionista y asistencialista, suena bien, suena bien que digan, vamos a proteger la industria. Le van a crear esto un ministerio de la industria, ¿cierto? Un nuevo ministerio. Vamos a promover la igualdad. Van a crear esto un ministerio de la igualdad. También se ha hablado de un ministerio de la mujer. Serían tres más de dieciocho que ya tenemos a los dieciocho que ya tenemos. Y entonces se montan en ese tren. Vamos a regalar cosas. Vamos a dar subsidios. Entonces eso suena bien. Eso suena bien. Eso suena bien. Esos son los economistas que buscan ser populares. Pero no hay nada más peligroso que un economista popular. Un economista popular y vestido del ministro de Hacienda. En los altos cargos es más peligroso que un yerno con ideas. Doctor Londoño, lo arruina uno y pueden arruinar el país. Entonces el problema es que es que es que es que una economía a base del crecimiento económico del progreso de un individuo, de una persona, de una empresa es el ahorro, la austeridad, es la reinversión de las utilidades, es el buen manejo de los recursos, es estar con una financiación correcta, con una estructura financiera correcta. Uno puede andarle diciendo a la gente que puede ahorrar gastando. Entonces ahora se vienen. Ese anuncio de esa reforma es tributaria es monstruoso. El Estado colombiano no ha sido un Estado muy saqueador, muy ladrón, pero ahora sí se ha desbordado. Ahora se vinieron con todo y no es extraño que los políticos pues que les gusta vivir de los contribuyentes se hayan metido todos allá porque nadie quiere perderse esa jugosa torta. La gente le hacen creer que eso es por su bienestar. No, el bienestar de los que viven, de los impuestos. Ese es el bienestar que se viene ahora y que eso va a gravitar muy duro sobre la economía. Bueno, doctor Vélez, pues no nos esperan días felices y días tranquilos con un antiguo miembro de la Cepal incrustado en la economía colombiana haciendo más intervencionismo, más gasto público, menos ahorro, más gasto social, que así lo llamó ya Ocampo, hay que hacer mucho gasto social. El gasto social consiste en regalar cosas que si las tuviéramos, pues magnífico que las regalen. Pero es que le hace falta todo a Colombia y Colombia no está para regalar nada sencillamente porque no tiene que regalar. Doctor Luis Guillermo Vélez, muchísimas gracias por acompañarnos con este examen tan juicioso que usted ha hecho de la figura de José Antonio Campo, el nuevo ministro de Hacienda de Colombia. Doctor Fernando Loloño, muy buenos días. Me gusta siempre saludarlo. Que esté muy bien. Hasta luego. Luis Guillermo Vélez, economista, profesor universitario, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Ya tenemos las 7 de la mañana, dos minutos.